No entienden, no entienden de veras estos. Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. ¿Saben cuál es el trabajo de protección civil? Lidiar con el sentido del humor de nuestra sociedad duranguense. Ese es su chamba. Si no me creen, tiren lo que dijo el titular, Gustavo Paredes. Un 70%, 70-80% de las llamadas que recibimos son falsas. Principalmente en temporada vacacional. Entonces ahí el llamado es a los padres de familia, estar muy al pendiente de nuestros hijos. Que es lo que hacen y tener toda la responsabilidad como padres de estar ahí cuidando que no hagan ese tipo de llamadas. Jovencitos, sus papás y sus mamás los mandan llamar. 7, 8 de cada 10 llamadas resulta falsa. Ahora sí que no manchemos. Hay mejores formas de divertirse que pegándole a los que nos cuidan. Y hay mejores cosas que hacer por Durango. Pero el diputado federal Pritucas, Ricardo Pacheco, está preocupado. La parte que vemos ahí con mayor necesidad de avance, insisto, en términos de reforma política, es lo del Distrito Federal. La reforma política del Distrito Federal. Yo creí que era diputado por Durango. Le preocupa más el Distrito Federal. Para eso lo mandamos los duranguenses a la Cámara. ¿A quién representan los políticos? Dijo el consejero presidente del INE, Hugo García Cornejo, en Pico de Gallo. Que la gente no se siente debidamente representada. Y por eso hay bajo interés de participación en las elecciones. Nunca se hubiera enterado el representante del PRI ante el INE, Rosauro Mesa. ¿Le cayó el saco? La expresión que hace el consejero presidente del consejo. No entiendo. El consejero presidente del consejo debería ser un poco más recatada en cuanto a la opinión que él tenga hacia los partidos políticos. Nosotros los partidos políticos pudiéramos decir que a lo mejor la gente no confía en la autoridad electoral. No se trata de unos dime y diviete. Si el agente del Ministerio Público me sigue echando indirectas y metiéndose en lo que no le importa, me vería obligado a decir que aquí el único que tiene cara de dormido es usted. No, hombre, podría decir que la gente no confía en el INE, pero qué bueno que no lo dijo. Claro, yo le pudiera decir que se ve peor él, rezongándole a todo mundo, pero qué bueno que no se lo digo. La gente confía tanto en los partidos, hombre. ¿Quién duda de los partidos? Nadie. Y así, el dirigente del PAN, Juan Quiñones, le echa también la culpa al INE de la mala promoción del voto. Es más, de plano, que el INE diga, señores, el día que juega México contra Brasil, ese es el día de la votación. Yo creo que está más fácil eso. Y verá que la gente sí sabe qué día juega Brasil contra México. Entonces, es más fácil que sepa la ciudadanía mexicana qué día juega Brasil contra México, que las promociones que hace el INE cuando hay que ir a votar. Calma, no se exciten. Yo le voy a decir a usted cómo se hacen estas cosas. No me queda más que decir unas clasecitas de mercadotecnia para los partidos políticos. Si no se corresponsabilizan ni de eso, que de eso viven, ni pa' vergüenzas. Váyanse a la vergüenza. Mandé por su expediente. Aquí dice que es usted un delincuente nato. No, soy de Tampico. Fue un chascarrillo.